Hola, vamos a continuar hablando de elementos de borde. Ya sabemos los elementos de borde bajo qué requisitos se necesitan colocar en los extremos de los muros. Hay unos requisitos que ya hemos visto y hay dos condiciones, dos maneras de asignar elementos de borde. De acuerdo al ítem 18.10.6.2, bajo esta condición se asigna un elemento de borde y también bajo este ítem. Hay dos formas para concluir que se van a usar elementos de borde. Ahora vamos a hablar del ítem 18.10.6.4, que básicamente son requisitos mínimos que deben cumplir los refuerzos transversales y algunos detalles dentro de la longitud de confinamiento de los elementos de borde. Entonces, primero vamos a hablar de cuando los elementos de borde usamos unos estribos perimetrales, es decir, un solo estribo que encierra todas las barras longitudinales del elemento de borde. Por ejemplo, este estribo de color naranja encierra todas las barras longitudinales del elemento de borde. Este es un estribo de color naranja encierra todas las barras longitudinales del elemento de borde. Este es un estribo perimetral. Entonces, además de ello, similar que a columnas hay que cumplir ciertos requisitos y hay que asignar también crostes o ramas de acero transversal, bajo ciertos requisitos. Y luego, finalmente, pues, la disposición correcta del refuerzo transversal con respecto al elemento de borde. Por ejemplo, todos los refuerzos horizontales del alma siempre deben ingresar y estar dentro del núcleo confinado, es decir, dentro de esta área. No puede salir de ese núcleo, todos los refuerzos. Entonces, bajo ese criterio, bajo ese ítem del ACI, ¿qué nos indica qué es lo que debemos de cumplir? Lo primero que nos indica es lo que ya sabemos, ¿no? La longitud del elemento de borde debe ser mayor a la medida del eje neutro C menos 0.1 la longitud del muro. O también C medio. Eso ya lo conocemos. Además, por las condiciones de los ítems para definir el elemento de borde, también sabemos que ese ancho B del elemento de borde debe cumplir con esta condición, con esta condición, y si se cumple estos dos requisitos, debería ser como mínimo 30 centímetros. Hasta aquí, básicamente, es resumen de los ítems 18.162 y 18.163. Entonces, si mirar a columnas, hay una separación máxima que debe existir entre los refuerzos longitudinales, en la cual ya se debe colocar crostis o ramas de acero o lazos, ¿no? Este HX. Dice como mínimo debe ser, el valor mínimo 35 centímetros o 2B entre 3, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos un B, no sé, pues de, a ver, un número de 30 centímetros, ¿no? HX, el mínimo valor de 35 y 20 centímetros. Entonces, HX, como máximo debe estar separado estas barras, 20 centímetros. Entonces, ahí ya necesita, necesita un lazo, ¿no? Esto. Cuando superamos mayor o igual a 20, la separación de esos aceros necesita un lazo. Ese mínimo criterio se tiene que cumplir en este sentido. Luego tenemos la separación horizontal. Esta es una vista en planta. Entonces, en una vista en elevación, pues tendríamos estribos que están espaciados a cara S, ¿no? Todo estamos hablando de los estribos que corresponden a los elementos de borde. Nos dice que esa separación, estamos hablando de un B igual a 30, debe ser el menor de B tercios. Digamos, el mínimo valor, B tercios sería 10 y la longitud del elemento de borde entre 3, ¿no? Vamos a considerar, pues, que el elemento de borde nos haya salido por nuestro análisis 60, ¿no? 60 entre 3 sería 20. Entonces, la separación mínima debe ser 10 centímetros. además le da mucha importancia al diámetro de la barra longitudinal. Si mirar en columna, mucho de estos criterios está relacionado al diámetro de barra del refuerzo longitudinal del elemento de borde. Digamos que es barra de 5 octavos. Entonces, si trabajamos con acero grado 60 o 4200 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, pues nos dice que debe ser 6 veces el diámetro de la barra y también 15 centímetros, ¿no? El menor de ellos. Entonces, obviamente, pues ahí va a predominar el diámetro de la barra. Entonces, el diámetro de la barra de 5 octavos es un valor de 1 punto y tanto, 1.59. Saldría 9.54 centímetros, ¿no? Entonces, aproximadamente, pues con esta condición de acá como máximo vamos a llegar a 10 centímetros. además, faltaría la tercera condición esto, ¿no? Igualito que en columna, es lo mismo que las columnas. Finalmente, el elemento de borde para el muro es una columna de confinamiento, pero en gran medida cumple los requisitos de columnas que pertenecen a pórticos especiales a momento. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos que H que nos ha salido también 20 centímetros, ¿no? aquí calculando sería 15 entre 3 5 sería 15 centímetros y como máximo sería 15 centímetros. Finalmente, concluimos que usando esos esas 3 condiciones esta condición, esta condición y esta condición que S como máximo es 10 centímetros. eso es un requisito mínimo que deben de cumplir estos estribos de acá. Este de acá, este de acá y este de acá. Entonces, todos estos cálculos que se está haciendo pues básicamente es para este refuerzo, ¿no? A-S-H técnicamente vamos a hacerlo más claro. Vamos para este refuerzo, para este refuerzo y para este refuerzo. Eso es porque en este sentido pues el muro está tomando la fuerza sísmica y básicamente este muro en este sentido este elemento del borde puede ser una columna. Para hacer una columna ya los refuerzos transversales tendríamos que verse como columna. Esto, esto y este de acá. Dicho eso además ese refuerzo que estamos asignando transversal como mínimo también tiene que cumplir con este requisito de acá. que como ven es las mismas ecuaciones para las columnas de pórticos especiales a momento. Solamente cambia alguna dimensión en particular. Por ejemplo, acá nos dice 0.3 S ya sabemos que la separación de estribos BC2 sabemos nosotros que todo lo que es con subíndice 1 es en este sentido y subíndice 2 es en este sentido. BC2 viene a 0. El ancho de este muro menos el recubrimiento a los estribos. Nada más. el valor de B ya sabemos la longitud del elemento de borde ya está acá luego vamos a hablar de esto BC1 sabemos que es en este sentido aquí ya tenemos BC1 y ese BC1 siempre debe ser menor o igual a 2 veces BC2 o sea no puedes tener un elemento de borde muy alargado en comparación de este ancho por ejemplo si BC2 tenemos que B es 30 digamos que 4 centímetros de recubrimiento a cada lado tendríamos un BC2 de 22 centímetros y BC1 como máximo sería pues 44 eso muchas veces va a condicionar a aumentar este ancho que más luego tenemos BC1 BC2 ya está se conoce y listo de estos dos el que me asegure la mayor cantidad de acero eso es lo que voy a considerar pero ya para para este caso en particular pues ingresamos con este valor de S ya tenemos S 10 centímetros y con ello nos tiene que indicar cuánto de acero necesitamos y listo entonces de acuerdo a ello definimos S en dos ramas en tres ramas pero tiene que cumplir también con esto ahora el elemento de borde propiamente el código lo define de esta manera si bien define que debe cumplir con estas dos relaciones lo define desde acá desde la cara externa del refuerzo transversal hasta el extremo del muro eso define como elemento de borde si nosotros hablamos que esto se comporta como una columna pues estaríamos aumentando ese recubrimiento nada más y ahí si todo estaría como una columna o propiamente que hacemos semejanza a muros como columnas de confinamiento si hacemos digamos valer este criterio pues aproximadamente pues nuestro digamos nuestro valor c1 para no confundirnos sería menor igual a dos veces b aproximadamente eso hay que tenerlo en cuenta mucho porque si tenemos en consideración esto básicamente estaríamos cumpliendo con esto de acá entonces esto es digamos un esquema general ahora que más hay aquí que visualizar entonces ya indicamos que los refuerzos transversales que esto se calcula pues con el cortante último de diseño se calcula deben estar dentro del núcleo confinado porque en la práctica se entiende que toda esta zona se puede desconchar pisurar alietar durante un evento extremo de sismo y además asegurar que este gancho esté dentro de ese núcleo y aquí nos dice pues que tiene que ser menor o igual a 15 centímetros esa separación digamos de g menor o igual 15 centímetros pero en la práctica es que tiene que estar en el peor de los casos pegado a este refuerzo longitudinal pero por temas constructivos y por algunos pequeños errores de doblado pues debería haber como mínimo la separación que se exige para columnas la separación que se exige para columnas de refuerzos longitudinales 1.5 veces el diámetro de la barra o 4 centímetros que más habría que recalcar de esto listo eso sería todo con respecto a requisitos básicos de refuerzo transversal en elementos de borde entonces de la misma manera pues el ACI tiene su propio esquema gráfico básicamente es lo mismo menor o igual la mitad el elemento de borde se define desde aquí hasta el final un estribo perimetral crostes suplementarios o lazos el refuerzo transversal que se calcula con el cortante último de diseño y cuando tenemos elementos de borde pues todos los refuerzos longitudinales del alma también tienen que tener su propio lazo básicamente eso es lo que exige el ACI bueno hasta la próxima matrimoniales que se